Hola gente que tal como les va, espero que todo pero todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales en el video de hoy tal como lo pudieron ver en el titulo y en la miniatura del mismo vamos a aprender a como cambiar el tamaño de los iconos del escritorio de Windows 10 y Windows 11 se hace de la misma manera, en este caso yo estoy en Windows 10 esto va a ser muy rápido pero muy rápido así que desde ya y antes de que se vayan quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que compartan el video, que le den un like dejen un comentario y si desean aprender algo bueno sobre Windows por aquí les voy a estar dejando un video bueno estamos en el escritorio, hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio hacemos clic derecho, ahora nos situamos en la opción ver ahí se nos va a desplegar este menú y podemos ver iconos grandes, iconos medianos o iconos pequeños en este caso para el ejemplo vamos a ver con iconos pequeños ahí está fíjense, ahora si ya tenemos más espacio o de lo contrario si quieren los iconos más grandes otra vez hacemos clic derecho en una parte vacía del escritorio nos situamos en ver y elegimos iconos grandes ahí está fíjense pero yo lo voy a dejar como estaba, clic derecho, ver iconos medianos eso es todo lo que tienen que hacer, ya no sabía que subir así que decidí subir esto, grabar esto espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima, chao